Son palabras sin sentir, sin nada que decir, ni ayer Son palabras de rector, eso no habrá de un mar Amor, decir, qué más puedo decir, si no quieres confiar en mí Vaya abrazón, pero algo de verdad, quedó en mi corazón Vaya abrazón, pero algo de verdad, quedó en mi corazón Son palabras sin sentir, sin nada que decir, ni ayer Son palabras de rector, eso no habrá de un mar Amor, decir, qué más puedo decir, si no quieres confiar en mí Vaya abrazón, pero algo de verdad, quedó en mi corazón Vaya abrazón, pero algo de verdad, quedó en mi corazón Amor, decir, si no quieres confiar en mi corazón Otra más de las clásicas